La formación influye en mi trabajo y me ha permitido entender que quien viene a recibir atención tiene derecho a la salud. Es más, es mi obligación satisfacer sus necesidades en materia de salud. Es un derecho para esa persona, de todas las personas. Yo como actor del sistema sanitario tengo que poder satisfacer esas necesidades de quien viene. Con la formación de la Fundación Anesbaz estoy empezando a entender mis derechos y a entender al mismo tiempo que yo y el resto de personas los tenemos, también en el ámbito de la salud. Entonces, yo no tengo que bajar los derechos de los otros en materia de salud.